Hola chicos, hoy prepararemos una ensalada con un aderezo para chuparse los dedos. Utilizaremos una zanahoria grande la cual pelaremos, retiramos las puntas y picamos de esta manera. Me gustaría que me dejes saber en los comentarios desde qué ciudad me ves, para enviarte un saludo especial en el próximo video. ¿Sabías que la zanahoria fortalece las uñas, el cabello y además previene el envejecimiento de la piel? Picamos una manzana, puede ser verde o roja la de tu preferencia. La manzana además de ser deliciosa tiene alto contenido en fibra y ayuda a cuidar los dientes y las encías. Una cebolla morada la pelamos y la picamos. La cebolla morada previene la formación de coágulos en la sangre y mejora la circulación sanguínea. 200 gramos de cilantro, puedes usar la cantidad que desees. El saludo de hoy es para Josimar Pérez que nos ve desde El Salvador y Óscar Gutiérrez que nos sigue desde Colombia. ¿Sabías la diferencia entre el cilantro y el perejil? Las puntas del cilantro son redondas. A diferencia del perejil que son más puntiagudas, el aroma del cilantro es más concentrado que el del perejil. Este es más suave y posee notas más herbales. Picamos medio repollo, reservamos los vegetales. Para desinfectar el repollo lo vertimos en agua caliente con vinagre durante un minuto. Para nuestro aderezo utilizaremos media cucharada de sal, media cucharada de orégano molido, el zumo de dos limones, una cucharada de azúcar, un chorrito de aceite de oliva, tapamos nuestro recipiente y mezclamos muy bien. Chicos, este aderezo le da un sabor especial a nuestra ensalada. Agregamos el aderezo a nuestra ensalada y mezclamos muy bien. Si te gustó este video escríbeme en los comentarios me gusta la ensalada. Nos vemos en el próximo video, los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!